El machacado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es femicidio, impunidad para mi asesino Es la desaparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El rodador era tú El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú